Gracias al GPS de un teléfono celular que minutos antes había sido robado, cuatro sujetos identificados como Julio César N. de 33 años, Juan Gabriel N. de 45 años, José del Carmen N. de 40 años y Rigoberto N. de 31 años de edad fueron detenidos en la Supermanzana 224 por robo a comercio y portación de arma de fuego. Todo ocurrió cuando los raterillos ingresaron a una tienda de abarrotes amenazando al encargado con un arma de fuego para sustraer dinero en efectivo y un celular. Para después huir a bordo de un taxi al llegar los uniformados, el agraviado dio la ubicación del GPS del teléfono y fue así como dieron con los cuatro sujetos mismos que fueron señalados por el encargado de la tienda, por lo que los oficiales procedieron a detenerlos asegurando dos vehículos Nissan tipo Zuru habilitados como taxis con número económico 7458 y 5962 en el cual se encontraron en la cajuela diversos objetos robados y tres armas de fuego, una tipo escuadra calibre .380, otra escuadra calibre 0.9 milímetros y un revólver calibre de 0.22 milímetros. Música Música Música